¿Alguna vez mientras viajas por carretera has sentido una presencia paranormal? Las personas que han pasado por estas vías de San Antonio, Texas, sí. A mitad del siglo XX, un autobús que transportaba a 10 niños en San Antonio, Texas, tuvo una falla en el motor y quedó parado en medio de las vías del tren. Justo cuando este último estaba por pasar, por lo que el tren se llevó al autobús dejando sin vida a todos los niños. Conforme fue pasando el tiempo, personas comenzaron a reportar que cuando el auto se les descomponía cerca de esas vías, de repente sentían como su auto comenzaba a moverse gracias a unas fuerzas misteriosas hasta que cruzaban las vías del tren. Lo más aterrador es que cuando se bajaban del carro podían ver huellas pequeñas. Por décadas el lugar ha sido visitado por personas que quieren confirmar la veracidad de la leyenda. Curiosamente, la carretera no es recta ni está de bajada, está de subida, por lo que no se ha encontrado una respuesta científica para el evidente hecho paranormal. Hay testimonios que también aseguran haber escuchado voces y haber visto a los espíritus de los pequeños que no han encontrado su eterno descanso. Esta fue la historia de miedo de los niños fantasmas de las vías de Texas. Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. ¡Gracias!